Bienvenidos al curso de histología. En esta entrega vamos a revisar los procesos de la contracción de la musculatura lisa. Los mecanismos que causan la contracción de las células de la musculatura lisa son muy diferentes de los mecanismos que hace que se contraiga la musculatura estriada. El músculo liso tiene diversos mecanismos de transducción de señal que inician y modulan la contracción celular. Todos estos mecanismos conducen a un aumento en la concentración intracelular de calcio pues es el guión responsable de la contracción muscular por unión a un tipo de proteínas que ya vamos a revisar. Entonces la contracción muscular puede desencadenarse por tres posibilidades o tres señales realmente que son las que estamos viendo acá. Entonces tenemos uno un impulso mecánico. Este impulso mecánico es el que se da muy comúnmente a nivel de los vasos sanguíneos. Cuando el vaso sanguíneo se estira, o sea, recibe una señal mecánica de estiramiento externo o porque la sangre está moviéndose por ese vaso sanguíneo y lo dilata, entonces esos impulsos mecánicos activan conductos iónicos que son mecanosensibles, significa que son sensibles al cambio de la forma de la célula y conducen a un inicio de la contracción muscular. Esto se conoce como el reflejo miógeno. La otra posibilidad es las despolarizaciones eléctricas. Son las que ocurren durante un estímulo nervioso, específicamente por el sistema nervioso autónomo, por la acción de dos tipos de neurotransmisores que son la acetilcolina y la noradrenalina, que son propios del sistema nervioso autónomo. Esta unión está mediada por receptores dependientes del ligando y esas terminaciones nerviosas sinápticas estimulan dichos receptores que se ubican en la membrana plasmática de la célula muscular. Esto obviamente causa la apertura de conductos de calcio sensibles al voltaje y generará entonces la contracción muscular. Por último aparecen los estímulos químicos. Estamos hablando de varios tipos de hormona y citoquinas como son una hormona que se llama la angiotensina 2, otra que se llama la vasopresina o la hormona antidiurética, otra se llama el tromboxano que es de las plaquetas, otra también puede ser a nivel de citoquinas del sistema inmunológico. Estas sustancias utilizan un mecanismo de segundo mensajero que no requiere la generación de potencial de acción. Este concepto se verá después en los procesos neuronales, pero es muy importante que la activación de la contracción muscular por estímulos químicos está mediada en el lugar donde se da ese estímulo, solamente en un lugar específico. Para iniciar la contracción del músculo liso se necesita siempre un aumento de la concentración de calcio a nivel citoplasmático. Este incremento se logra por la despolarización de la membrana celular que va a inducir a la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje o también puede darse por un estímulo de una hormona sobre los receptores en la membrana citoplasmática que desencadenan la apertura de canales de calcio y la liberación de calcio a nivel intracelular. Veamos ahora la contracción del músculo liso. Entonces originalmente cuando el receptor de la membrana del músculo liso no tiene ligando y las condiciones del músculo lo ameritan, el músculo está relajado y encontramos que la calmodulina está inactiva, que la sinasa de canales ligeras está inactiva y que la miocina del músculo liso está plegada, o sea que está inactiva. En este caso el músculo está relajado. Ahora bien, cuando llega un primer mensajero o una hormona se produce una transducción de señal que desencadena la formación de un segundo mensajero que buscará, siempre buscará, la apertura de los conductos de calcio presentes en el retículo sarcoplásmico que tiene altas concentraciones de calcio incorporados dentro. Eso hace que la concentración de calcio se y esto promueve un cambio en la polaridad de la membrana. Eso hace que los conductos sensibles de voltaje se abran. ¿Qué conductos hay? Está el conducto de calcio dependiente de voltaje, el de potasio y el de cloro, desencadenando una entrada mayor de iones de calcio y una salida de potasio y una salida de cloro. El incremento de calcio a nivel intracelular automáticamente va a desencadenar que ese calcio se una a la calmodulina y forme en el complejo calcio-calmodulina. Dicho complejo se irá a buscar activar a la sinasa y una vez allí ya tenemos la sinasa activa. Esta sinasa de cadenas ligeras de miocina que ya está activa va a hacer su trabajo. ¿Qué cuál es? Su trabajo es coger ATP e hidrolizarlo y con esa energía ponerle el fósforo a la cadena de miocina y transformar la miocina de una forma plegada a una forma desplegada activa. Y ya en este momento tenemos el fósforo listo para hacer el golpe de poder sobre la actina y poder tener la contracción muscular. Entonces aquí vemos lo que va a pasar. Recordemos entonces que esos filamentos gruesos van hasta allá fosforilados y va a empezar a mover a dar el golpe potente y le van poniendo fósforo para ir corriendo desplazando esa actina sobre la miocina. Eso hará entonces que como tenemos densidades cuerpos densos, densidades focales en muchos lugares y no hay un orden vectorial sino que recuerden que estos miofilamentos están en desorden, están en forma aleatoria en toda la célula en diferentes formas vectoriales. Eso desencadenará que la célula que tiene esta forma cuando está relajada se comprima como una especie de resorte en todos los vectores posibles. Yo quiero que lo volvamos a ver, miremos cómo torna una forma fusiforme cuando está relajada y cuando se comprime automáticamente se arruga en todas las direcciones. Obviamente la contracción del músculo liso por las uniones que tiene a nivel extracelular hace que se comprima la célula y la matriz extracelular. Entonces se comprime todo en un solo contexto. Muy bien. Esos son más o menos los procesos. Recordemos también que la cabeola que era una proyección intracelular de la membrana también promueve a esa despolarización. En la cabeola también encontramos canales de calcio dependientes de voltaje. Pues porque aunque aquí en esta animación prácticamente analizamos la despolarización eléctrica con un receptor que aquí digamos sea acetilcolina etcétera. Entonces miren aquí en este lugar cómo se forma esa transducción de señal. Ahí vemos los canales de potasio, los de calcio y vemos una serie de proteínas en el retículo sarcoplásmico propios de la apertura. Veamos ahora la relajación del músculo liso. Entonces en este momento estamos haciendo la contracción y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la señal que está induciendo a la contracción muscular debe estar allí diciéndole al músculo contraigase contraigase. ¿Qué pasa si esa hormona se va de ese receptor? Automáticamente la transducción de señal no se da, se para y el segundo mensajero se deja de producir. Eso desencadena que los canales de calcio presentes en el retículo sarcoplásmico pues se cierren y automáticamente se activen unas bombas de calcio ATP asa que guardan el calcio a nivel de retículo sarcoplásmico y bombean calcio hacia afuera de la célula. Lo que también desencadena que los conductos de calcio se cierren y los niveles de calcio empiecen a caer. Automáticamente la calmodulina se suelta del calcio y eso genera que la cinasa de cadenas ligeras también pase a su forma inactiva. Entonces tenemos cada modulina y la quinasa en forma inactiva porque los niveles de calcio han caído. Una vez que los niveles de calcio intracelulares caigan aparece una enzima que se llama la fosfatasa de cadena ligera de miocina. ¿Qué hace esta fosfatasa? Esta fosfatasa lo que hace es quitar los fósforos de las cadenas de miocina y convertir la miocina que estaba en su forma desplegada automáticamente por la desfosforilación la miocina forma vuelve a pasar a su forma plegada o sea su forma inactiva. Entonces la fosfatasa al quitarle esos fosfatos y no estando la cinasa todas las moléculas de miocina pasan de su estado activo a su estado inactivo o plegado. Existen también unas bombas de calcio y sodio que hacen que el sodio entre, el calcio salga, se cierren los canales de potasio y los canales de cloro y automáticamente la membrana citoplasmática vuelva a su forma original o sea vuelva a quedar con una carga eléctrica negativa adentro y positiva afuera y los niveles de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico se incrementen y el calcio extracelular se incremente y automáticamente la célula pasa de estar contraída a estar relajada y queda en su forma inicial como tal. Entonces músculo liso contraído por activación salida de fosfato y activación de la fosfatasa pasa a su forma relajada. Para finalizar voy a explicar los tipos de musculatura lisa que son dos. Uno el músculo liso multiunitario que tiene como característica que las células musculares están aisladas unas de otras. ¿Qué característica tiene esta musculatura lisa multiunitaria? Primero, las fibras musculares están separadas, no tienen conexiones entre ellas. Segundo, cada fibra puede contraerse de manera independiente de las otras fibras musculares y su control es ejercido principalmente por el sistema nervioso autónomo. Rara vez muestran contracciones esporádicas. Un ejemplo de este tipo de musculatura es el iris del ojo que lo observamos aquí. Quiero que observemos esta imagen a la cual me gusta mucho y es que las neuronas van a inervar a la musculatura lisa en unas regiones que se denominan varicosidades. ¿Qué significa esto? Las neuronas autónomas cuando llegan a inervar las células empiezan a ramificarse y empiezan a engordarse como vemos aquí como una especie de rosario. Estas acciones se empiezan a engrandecer, aumentar su área para generar una placa neuromuscular que en el caso del músculo liso se denominan varicosidades. Voy a mostrar otra imagen, esta que ya teníamos acá y aquí observamos las varicosidades casi que individuales sobre cada célula. El aislamiento eléctrico de estas células permite un control motor fino y vemos como esos axones de las neuronas autónomas son llegan hasta el lugar de la célula, allí están siendo mielinizadas y vemos que cuando llegan a la célula se desmielinizan y forman varicosidades sobre las células propiamente dichas. En esas varicosidades es que se libera el neurotransmisor para la contracción de cada una de estas células. El otro tipo de musculatura lisa se denomina la musculatura unitaria o el músculo liso unitario. Aquí las células musculares si están conectadas entre ellas por medio de uniones tipo GAP. Esto significa que la inervación de las neuronas autónomas sólo necesita inervar una que otra célula muscular y cuando se dé la despolarización de dicha célula automáticamente por las uniones tipo GAP o de conexión genera una despolarización coordinada de todas las células. Entonces, ¿de qué se caracteriza? También se llama músculo liso sin sitial debido a las interconexiones sin sitiales entre las fibras musculares. Esto se denomina un sin sitio eléctrico. ¿Por qué? Porque usted solamente necesita estimular una célula y esa célula despolariza al resto porque ella está conectada por uniones tipo GAP. Se utilizan masas de millones de fibras musculares que se contraen juntas como si fuera una sola unidad. Se encuentran en paredes de las vísceras del cuerpo porque allí no se necesita inervar tantas, sino hacer pequeñas regiones de inervación como son en el intestino, en los uréteres, en el útero y en los vasos sanguíneos. Aquí vemos una imagen de un músculo liso unitario en el intestino delgado y vemos como esas varicosidades están alrededor de algunas pocas células, pero los receptores estarán en unas solas células que le pasarán por la unión tipo GAP a las demás células musculares. Bien, con eso hemos terminado este criterio de la contracción del músculo liso y ya con esto terminamos realmente estos vídeos relacionados con el tejido muscular. Espero hayan comprendido todo el concepto de tejido muscular, lo hayan quedado con claridad y espero les haya servido para comprender este maravilloso tejido tan importante en el cuerpo de los animales.